A mí me han hecho dos o tres entrevistas en radio preguntándome, digamos, mi postura frente a esta primer candidata mujer y... Bueno, es la primera de un partido de los que tienen posibilidades, pero no es la primera en el sentido de que ya hubo cuatro mujeres antes que fueron candidatas, ¿no? Y si es este tema de si es mujer, ¿vas a votar porque es mujer? Bueno, yo creo que he hecho bastante clara mi posición aquí en el programa, de que yo voto trayectorias y programas y que yo estoy justamente en este momento apoyando a los candidatos del PRD, pero sí hay mucho ambiente de... Es la primer mujer, ¿no? Y bueno, en el discurso de ella que acaban de pasar ustedes aquí en video, ella dice la primer presidenta mujer de México. Bueno, habrá que ver si llega. Pero ella se defiende también un poco ahí porque sabe que ha habido otras candidatas mujeres, entonces el discurso de ella... Si no puede decir soy la primera candidata, claro. Seré la primera presidenta. No se me había ocurrido, no se me había ocurrido eso. Seré la primera presidenta porque no puede decir que es la primera, que es la primera candidata. Actualmente hay más pros o contras de que sea una candidata mujer, ¿cómo ves? Yo creo que no lo veo... Yo creo que tiene razón, Broz, en el sentido que ya la gente se ha ido acostumbrando a ver a las mujeres en los lugares que antes ocupaban los hombres. Creo que la discusión al respecto de Josefina va a ser cuál es su programa. Ella dice que no más de lo mismo. Bueno, viene de un partido que con respecto a los temas de las mujeres, específicamente derechos sexuales y reproductivos, tiene una posición muy arcaica, muy conservadora y muy vinculada a lo que es la postura dogmática de la Iglesia Católica. Se va a poder ella deslindar de eso y tú revisas, por ejemplo, en la votación de ella y en donde tuvo mucho apoyo es en los lugares en donde el Yunque tiene fuerza. Entonces tú dices, ¿hasta dónde ella va realmente a asumir la agenda del Yunque? ¿Hasta dónde se va a deslindar y va a tener una cosa más progresista? Yo soy muy escéptica y lo dudo. Yo creo que vale la pena, digamos, votar por candidatos que ya tienen una trayectoria probada. Por lo menos este voto que se supone que va ella a llamar, que es el voto de las mujeres, es decir, oigan mujeres, pero los temas de las mujeres en el PAN, en el PRI y en el PRD han sido manejados de maneras muy distintas. Fíjense, revisen los programas. Hasta pragmáticamente hablando, vean ustedes que caro le costó a Beatriz Paredes, justamente, dirigiendo el PRI, cuando en 18 estados, pues evitó, no evitó que se penalizara el aborto. Y eso como una decisión pragmática, política, que convenía a la coyuntura del partido en ese momento, y que a Beatriz le ha salido carísimo. Y lo verdaderamente grave, Marta, sería que en todo caso, esta parte de vender imagen, sea lo que atraiga más a los ciudadanos a quienes van a votar, más allá de la trayectoria, como tú mencionabas, de los conceptos en cuanto a ideología política, y de lo que pueden representar para el país. Es decir, sería un momento en el que la nación tendría que mostrar una gran madurez en ese aspecto, ¿no? Exactamente, y el voto de las mujeres, regresando a lo que decía Broso, es decir, el partido que impulsa estas reformas, es el PAN, de la mano del PRI, pero son PAN y PRI que llevan a esta ejecución unas reformas que van, en este momento, han estado criminalizando a las mujeres, que han creado incertidumbre jurídica, que han metido muchísimos problemas. Entonces, realmente, un voto, pues no puede ser un voto porque es mujer o porque es hombre, es un voto por qué cosas defiende, qué va a significar ser gobernados por esa persona. A ver, mira cómo se van igualando las cosas, porque ya, tratando de hablar de igualdad, y en las circunstancias se iguala todo muy bien, porque una gran fórmula para el PAN en este momento sería que tienen una candidata a la presidencia y una candidata a jefe de gobierno del Distrito Federal. Una de las candidatas de jefe de gobierno está diciendo que no va a cambiar su plataforma acerca de la cuestión de las mujeres en su derecho a decidir sobre su cuerpo, por ejemplo. Uno pensaría que el 1-2 ideal tendrían que ser dos mujeres que estuvieran buscando la presidencia y la jefe de gobierno con un discurso que fuera muy parecido, que fuera muy definido, a pesar del partido en donde están, que lo que clama es exactamente lo contrario. Pero también esto les pasa a la izquierda, porque la izquierda también va a tener que romper muchos de sus esquemas para tener que hablar con los empresarios, con las grandes figuras macroeconómicas, para tener que vincularse con lo que le hacen el fuchi todo el tiempo. Pues no, la vida no es así. Y el PRI tendrá que empezar a demostrar que está dispuesto a pisarse su propia historia para tratar de hacer algo. O sea, hay una similitud en este caso, y yo creo que Andrés Manuel y Enrique Peña sí debe preocuparles un poco el factor de Josefina a la mujer, porque ni siquiera la pueden atacar, usted lo dijo el otro día, como política es lo mismo, como mujer la respeto mucho. Bueno, no, tiene que ser integral el concepto, no puede separarlo. Exacto, y eso también a ti te pone en problemas como adversario de ella. Vas a hablar mal de una mujer, vas a discriminar, o que parezca discriminación lo que estás diciendo, le vas a reclamar como política y no le vas a reclamar como mujer. Sí, ahí está toda esta cosa sobre lo simbólico, ¿no? Claro, claro. O sea, cómo la galantería, la caballerosidad van a jugar, ¿no? Para no hacer una confrontación, un debate. A mí me gustaría ver un debate menos acartonado de los debates que hemos estado viendo, pero va a ser un debate muy divertido porque los dos caballeros van a tratar con pinzas a la dama. Lo cual, en el mundo de la política, ¿tú crees? Pues, es que, ¿sabes qué puede tener un costo, no? Verse grosero, o sea, es que entre hombres, digamos, discuten de una manera más directa, más fuerte, más grosera, y se ve bien porque es una cosa masculina, pero que un hombre la interrumpa a una mujer o que le diga algo, lo pueden revertirse. No van a decir, los dos no caerán en, primero la señora. Sí. Para que la señora tenga que decir, no, 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 ni madre, sorteo. Sí, claro, sorteo. Claro, tiene que ser, claro, son personas políticas. Eso es igualdad. Eso es igualdad. Ahora, es difícil ir contra la cultura en el sentido de que hay una mujer y dos hombres. Y eso tiene un peso simbólico distinto. Y yo creo que ella sí va a aprovechar el ser mujer y los otros van a tener que tener cuidado frente al hecho de que ella es mujer como candidata, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa son las votantes. Es decir, hasta dónde las votantes van a jugarse más en una cosa de identificación de, ah, yo voto por una mujer pensando, va a entender mi problemática, sin ver que la mujer de ese partido tiene posturas muy conservadoras de ese partido, que a veces va en contra de los intereses de la mayoría de las mujeres. Y además siendo mayoría de las mujeres dentro del padrón. Sí, sí, sí. Todavía es una luna del otro. No, está interesantísimo el tema como lo has planteado. Si nos hace que nos caigan de pronto estos veintes, que pareciera que hemos superado. No, 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 hemos superado muchas cosas. Sí, hemos superado muchas, pero nos faltan otras. Como diciendo esta, a ver cómo va a ser el trato en general entre los tres que están contendiendo. No, parejos, o sea, son tres políticos, una de ellas es mujer. Bueno, esa es la novedad que vamos a tener en esta ocasión. Una mujer que tiene posibilidades de llegar a la presidencia a diferencia de las otras mujeres que han contendido en otro país.